¡Hola! ¡Soy Raquel! Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer un mini álbum tarjeta con cartulina de 270 gramos en tamaño DIN A3 y papel decorado de la colección Sweet Paris de Edobecraft, que tengo aquí unos papelillos y vamos a ver los papeles y vamos a cortar la cartulina ya mismo. Empezaremos haciendo dos cortes, o sea un corte en la cartulina para dividirlo en dos partes y lo que haremos es marcar a 15 centímetros y luego quedarnos también con el resto. Ahora tenemos dos piezas de 42 centímetros de alto por 15 una de ancho y la otra tiene 14,7 y en la de 14,7 vamos a hacer marcas a 13,5 desde cada lado. Por cierto, que vuelvo a mi plegadora de siempre porque la de Tonic se ha partido la punta. Ya no pongo más enlace porque ya no me gusta. Y para hacer el pliegue, como la Scorpal solo mide en medio centímetros al principio y no toda la tabla, lo situamos en el 0,5 y marcamos a 14 y así más fácil. También podéis marcar con un lápiz y así también nos tendría la medida de 13,5. Lógicamente si la regla es más fácil, así y esto lo doblamos hacia atrás y marcamos bien los pliegues. La pieza de 15 la vamos a doblar a 20 centímetros y cortaremos el excedente al emparejarlos. Este trofito lo cortaríamos y en la parte superior, o sea, en vez de cortar dos centímetros que nos han sobrado, cortaríamos otros dos centímetros. Lo dejaríamos, entonces, la pieza de 15 centímetros por 42 la dejaríamos a 15 centímetros por 38 con un pliegue a 20. Y ahora ya vamos a pegar, primero habría que usar los papeles para decorar, pero para que os hagáis una idea, esto quedaría más o menos por aquí a unos 2 centímetros o 3 de abajo y esta parte ataría con esta. Y lo que vamos a hacer es ponerle un trofito de lazo aquí y un trofito de lazo aquí para hacer el cierre. Y luego ya vamos a decorar, voy a poner una cinta y seguimos. Vale, ahora vamos a situar el lazo, yo tengo esta cintita que tiene doradito, y para situarlo y ver que necesito, calculo donde va a ir pegada el desplegable. Y lo meto un poquito, o sea, para que no se vea desde el exterior. Por ejemplo, ahí. Entonces, voy a hacerme una marquita con lápiz. Y pegaré el trocito de cinta, pasando un poquito esa línea para que quede más pillado después. Y lo ideal es quemar las puntas, sobre todo el exterior, para que no se deshilache. Entonces, como yo quiero hacer un lápiz, pero aún no sé qué tamaño va a tener, le voy a dar aproximadamente palmo y medio a cada trocito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con un trocito de cartulina dorada y el trocito blanco que he cortado antes, voy a hacer una pieza rectangular para colocar este brad y sujetar la sorapa. ¡Suscríbete al canal! 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 una decoración uniforme, creo que sea como dos partes, es lo que yo he pensado, ya veremos cómo queda, si lo quisierais más formar, como os decía, algo liso aquí y la decoración, o sea que no hubiera un segundo espacio o un espacio más para poner fotos, bueno fotos o título o lo que queramos, aquí podemos poner por ejemplo, este tiene temática de París, podríamos poner París, la sitio de la Mug, lo que os apetezca, vale, o la fecha de lo que es, si es un cumpleaños o lo que sea, pues podemos poner una fechita, yo voy a trocar ahora con la CD Kit a ver qué se me ocurre y ya os lo enseño totalmente terminado. ¡Gracias! 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 veis que las hojas para que se vean bien no las he puesto tan centradas hacemos con el punzón el agujerillo y que difícil introducimos el encuadernador nada súper sencillo y con el mismo cúter por detrás abrimos las patitas ya lo podemos situar ahora vamos a hacer el lazo para ver cuánto tenemos que cortar que quede bonito después ahora no cuando haga las fotos vale entonces más o menos pues yo cortaría un poquito aquí así vale esto luego con el mechero le damos un poquito es que este mechero no se ve la llama es tipo soplete mejor lo normal pero bueno más o menos para que no se deshilache mucho y ahora vamos a situar nuestras flores en la portada tenemos aquí una tarjeta lo que hago es meterla hasta el fondo que toque al final y aquí colocaré las flores pequeñas más o menos ya veremos así algo así y luego la grande la colocaré a ver si yo la pongo la idea es que parezca una sola decoración aunque luego podamos extraer una de las tarjetas entonces yo voy a pegar está aquí que sería aproximadamente a unos dos centímetros del borde y no tan en el borde para que haya una continuidad entonces cojo un poquito de nubo bueno un poquito no bastante lo he dejado abierto pego por la parte del encuadernador pongo bastante nubo y ya eso es al gusto como por las hojas para adentro para afuera para arriba no importa como os guste unos dos centímetros hacia arriba y que quede más o menos en línea con la tarjeta aproximadamente y cuando ya esté seca pegaremos las otras que se molesten un poquito por ejemplo así tampoco mucho porque aquí tiene que haber una foto bueno una foto un título lo que queráis lo que he comentado antes entonces las colocamos un poquito lo voy a hacer mirando hacia mí si no lo sé lo que estoy haciendo y ahora os enseño más cosillas y ahora os enseño más bueno chicas y chicos hasta aquí el tutorial de un mini álbum tarjeta que tiene como cosa importante si descartamos esta parte de aquí podría ser perfecta como una estructura para una hoja de un álbum más grande en este caso está pensado para pequeños regalos o para guardar pues un evento de un día en la que tenemos unas poquitas fotos o unas fotos temáticas de por ejemplo naturaleza o algún paseo o cosas así tiene unas medidas de 15 centímetros de 20 centímetros de alto y es muy sencillito en tonos rositas y verdes con la colección Sweet Paris de Dovecraft una colección muy económica que seguro que muchas de vosotras y vosotros tenéis si llevan muchas hojas cada diseño con lo cual nos permite repetir diseños, hacer más de un proyecto, poner a prueba estructuras, lo que queramos tenemos un lazo para el cierre, un lazo rosita con dorado que además lo bueno que tiene es que el dorado está por los dos lados como sería una cinta de doble cara y que muchas veces llevan el fondo blanco o no llevan el dorado en las dos partes intentaré poneros enlace de todo lo que pueda en la cajita de descripción bajo el vídeo como os intento hacer siempre y bueno, como decoración de este mini álbum tenemos unas flores que hemos hecho con unos troqueles de aliexpress combinando los papeles de la colección con cartulina dorada la cartulina dorada está como por debajo para darle un toque que no sea demasiado visible pero que sepamos que está ahí y hemos cortado varias piezas, creo que aquí eran como 6 o 7 y aquí 4, 5 o 6, depende de las florecitas para darles forma con esta almohadilla que suelo utilizar, no tengo una base más consistente y flexible y entonces aquí lleva un encuadernador y las otras, las 4 florecitas pequeñas llevan un poquito de liquid pearls en color rosita y bueno, esto es una composición que parece una sola pero que está en dos partes y aquí podríamos poner una foto, un título, una fecha, lo que quisiéramos ya que es la portada todos son bolsillitos para aprovechar el espacio y al abrir tenemos una solapa más grande más libre, sin nada de decoración si quisiéramos ponerle decoración a este mini álbum tendría que ser todo en plano ya que no tiene posibilidad de aumentarle con volumen y tenemos, como tenemos mucho papel, pues hemos hecho todas las tarjetas por delante y por detrás forradas podríamos poner unas fotos aquí, por ejemplo, de 7x10 creo que incluso cabrían de 9, a ver, 9x13 también cabrían aunque llenarían demasiado el espacio en cuyo caso no pondríamos papel decorado solamente una decoración, por ejemplo, con florecitas en plano, con corazoncitos, con puntitos eso sirve también para las que estáis empezando a atreveros a hacer cositas para redondear todas las esquinas hemos utilizado la Corner Chumper del tamaño de un cuarto podéis utilizar algo más elaborado, si tenéis y nada, es combinar un poquito los papeles que son así un poquito vintage yo no he entintado nada, pero podríais hacerlo también, quedaría muy bonito he usado cartulina blanca para lavarse que normalmente me da un poco de cosa porque la acabo manchando muchísimo pero esta vez, como es un proyecto corto, pues bastante bien vale, esto en cuanto aquí y aquí tenemos en la parte inferior un bolsillo también con doble decoración que está bajo unas solapas donde podríamos poner también más fotos que es como un tríptico hemos hecho la sujeción, mejor dicho, con un poquito de cartulina blanca cortada y una cartulina dorada que es un poquito más pequeña para dejar un bordecito también blanco alrededor y ya está, y por la parte trasera tenemos otro bolsillo con la tarjeta decorada también por ambos lados si se hacen las tarjetas un poquito más pequeñas que el espacio que podrían ocupar entran y salen perfectamente y tienen un buen tamaño aquí también podríamos poner foto ya depende de nuestra idea de proyecto o el fin que le vayamos a dar podríamos poner esta en liso, esta en liso y aquí en vez de hacer solamente una solapa podríamos hacer dos solapas en cada lado es un poquito jugar con una estructura muy sencillita pues nada, espero que os haya gustado ya sé que esto es un poquito escaso para lo que suelo traeros pero es que estamos en navidades y con los niños en casa es muy difícil ya la semana que viene es que yo puedo empezar otra vez dos vídeos a la semana uno en media semana en algún momento y otro cada fin de semana muchas gracias por ver el vídeo y hasta muy muy pronto adiós y